¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estamos? Nosotros somos la original familia Ambriz. ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy vamos a aprender el inglés. La primera palabra que vamos a aprender es ¡Aguacate! Y se dice... ¡Agua! ¡Water! ¡Cate! ¡Cat! ¡Water Cat! La segunda palabra que vamos a aprender es ¡Abogado! Y se pronuncia... ¡Layer! Otra palabra que aprenderemos es ¡Panquecito! Y se pronuncia... ¡Mufi! También aprenderemos... ¡Internet rápido! Y se pronuncia... ¡Wifi! La última palabra que aprenderemos será... ¡Día de los muertos! Y se pronuncia... ¡Dying people! Recuerden de suscribirse en Ambriz Family ¡Good night! ¡See you tomorrow! Bye bye! ¡Hello! ¡Adiós! ¡Hello! ¡Bye tomorrow! ¡Me bru 90%! ¡Dirú! bol judging... ... ¿Qué leSabes? No te字ap ? ¡He back inovar de la visión! ¡We sodas! ¡ split all au... ¡We blanchd ! ¡E a había p illustrulls y.... ¡Para comenta! ¡Que sin la λ historiada! ¡Para comenta! ¡Y a раздел casa!